... Equipos amplificadores del sistema del cable de Máximo Paz fueron dañados por la tormenta eléctrica, más precisamente por un rayo que cayó en la plaza, amortiguado por un pino centenario del cual ahora solo quedan restos. Empleados operarios comunales debieron retirar los restos del pino tras haber sido destrozado por un rayo que impactó durante la tormenta en la madrugada. El pino centenario que acogiera bajo su sombra a grupos estudiantiles, campistas, manteros, eventos, fue reducido a leña al recibir la violenta descarga eléctrica de un rayo. El violento impacto también causó estragos en equipamiento eléctrico en los domicilios cercanos, como así también en amplificadores para el sistema de cable local. El equipo técnico de la Cooperativa de Obras y Desarrollo trabaja a destajo para reparar los daños, restaurar los equipos y restituir el servicio. Esto fue 2 Noticias, Canal 2, CSP. ¡Gracias! ¡Gracias!